Para el efecto, los interesados deberían inscribirse en la Oficina de Servicio del Empleo en Cartago con su hoja de vida y su perfil laboral. Las jornadas están previstas para los días 19, 23, 25 y 26 de mayo. Algunos de los perfiles que se necesitan son Tenemos para operarios de producción y soldadores, supervisor de tropas y retail, promotores comerciales, asesores comerciales, gastrónomos, auxiliares de bodega, conductores y auxiliares para Cartago y Pereira, Operarios de planta, ingenieros mecánicos, químicos, ingenieros industriales, toda la parte de servicios generales, aseo, alimentación, meseros y operarios de construcción, entre otros. Entonces es bueno que ese día todas las personas que se encuentren en este momento cesantes, que no tengan un empleo, vengan con su hoja de vida en los horarios de atención de lunes a viernes de 7 y 30 a 11 y 30 y de 1 y 30 a 4 y 30 con su hoja de vida. Estos son los pasos que deberán seguir los interesados. Bueno, el proceso apenas nos traigan la hoja de vida, nosotros remitimos los perfiles a la empresa que nos solicita. La empresa tiene unos 5 días hábiles o menos para llamar a las personas a hacer la entrevista. Las que sean, por ejemplo, las temporales de Pereira, pues las personas iban a ir a Pereira a hacer el proceso, todo el proceso de elección, las de Cartagena. Bueno, pero digamos que no es máximo 8 o 15 días lo que dura el proceso. Si cumplen con el perfil, pues de una vez se hace la contratación. Acá generalmente no se reciben hojas de vida. Sí lo vamos a hacer porque son convocatorias masivas, porque tenemos muchas, digamos, muchas vacantes. Pero las personas deben venir, registrarse en la agencia, acá en la agencia de empleo, acá en la carrera cuarta, con 12, a diagonal de Bancolombia, con su cédula. Simplemente con su cédula se registran acá, pues por la página del servicio del empleo. Y las personas deben aplicar a las vacantes, de acuerdo pues a la página del servicio de empleo, que es una, ¿cierto?, una página pues pública. Aparte de servir como intermediario para la vinculación laboral de la persona que se inscriba, Confenalco también los capacita. Tenemos capacitaciones en motivación laboral, que ahí pues nos capacitan en cómo ir a una entrevista, cómo realizar la hoja de vida, lo realiza la psicóloga. Y aparte de eso, la psicóloga, de acuerdo al perfil de cargo, mira en qué capacitación lo puede, ¿cierto?, programar para que mejore sus competencias. Entonces, si yo soy asesora comercial, necesito servicio al cliente, necesito ventas, entonces en esa pues se enfoca, es certificada, son 40 horas, es totalmente gratuito. Aparte de eso, tenemos otro servicio que es el seguro al desempleo.